Hola, ¿cómo están mis amigos? Saludos aquí nuevamente a Orenero Moreno desde Milwaukee en Wisconsin. ¡Bienvenidos! Tal como yo lo había estado pronosticando o indicando o analizando desde hace varias semanas, Canero Álvarez ha dicho que él solamente se enfrentaría a David Benavides si le ofrecen una cantidad exorbitante de dinero. Él está hablando de entre 150 a 200 millones de dólares, porque se trata de una pelea obviamente de mucho riesgo y en la cual él indica que Benavides no es el que está trayendo el dinero, que el dinero lo trae él. Y él indica, me refiero a Canero, Canero él dice que es el hombre que genera el dinero y es cierto. Él dice, ha dicho en una reciente entrevista, mientras está promoviendo su combate del 4 de mayo próximo ante Munguía, que él pelearía mañana. Y si yo peleo mañana ante Benavides, si me dan entre 150 a 200 millones de dólares. Lo cual obviamente es astronómico, es básicamente o técnicamente pidiendo tanto dinero a sabiedas de que no se lo van a ofrecer, porque ningún promotor, es muy difícil que un promotor, particularmente aquí en Estados Unidos, venga con esa cantidad de dinero para una pelea de Canelo. Yo se los había estado diciendo hace varias semanas atrás que la idea de Canelo eventualmente es pelear en Arabia Saudita y ganar por lo menos 100 millones de dólares en una pelea. Esta quizás sería la oportunidad de Canelo ante Benavides. Canelo nuevamente, 33 años, ya tiene Canelo, ¿verdad? 62, con dos empates, 39 de esas victorias han sido por ahí el conforme. Canelo ha dicho específicamente que al ir a enfrentarse a Benavides, él solamente va a ganar 25 millones de dólares más que lo que ganaría contra cualquier otro boxeador. Y uno habla de nuestro dinero, estas cifras son de verdad alucinantes. Solamente, solamente yo voy a ganar 25 millones de dólares más de lo que yo ganaría ante cualquier otro boxeador. La preocupación de Canelo es que Benavides es un boxeador, ellos obviamente están en 168 libras, que Benavides sube a las peleas mucho, pero mucho más pesado, 20 libras más. En lugar de 168 va a estar subiendo casi en 190 libras. Canelo no puede hacer ese peso, él va a llevar una gran desventaja en esa pelea. Entonces, él ha dicho, yo peleo, pero si me ofrecen, si me ofrecen entre 150 a 200 millones de dólares. Obviamente, ese es demasiado dinero. Y otro problema de esto es que si Canelo estaría ganando 150 o 200 millones de dólares, Benavides va a pedir que le den por lo menos la mitad. Benavides, 28 y 0 con 24 victorias por la vida del conformo. Estamos hablando entonces de unos 300 millones de dólares para una pelea entre Canelo y Benavides. En Estados Unidos no hay ningún promotor que pueda generar esa cantidad de dinero. La única forma en que esa pelea, con esas cifras, con esos números, se puede llevar a cabo es si se realiza en Arabia Saudita. Ahí es donde Canelo está apuntando, hace tiempo, hace tiempo él está apuntando eso y por eso está diciendo esto. Señores, nuevamente, este es un asunto de negocios. Este es un asunto de negocios. Canelo entiende que es una pelea de alto riesgo ante un boxeador que no necesariamente por la calidad de Benavides, sino por el peso de Benavides. Él no arriesgaría todo lo que tiene, porque una derrota obviamente quizás podría incluso hasta marcar el retiro de Canelo. Él dice, bueno, yo quiero que me den todo el dinero del mundo y yo me enfrento a Benavides mañana. No estoy con eso diciendo que él no le tiene miedo. Con esto estoy diciendo que para mí lo de Canelo no es miedo, sino un asunto de si es un buen negocio o un mal negocio. Yo sé que para ustedes es algo diferente. No para ustedes, para muchos de ustedes que todavía no están convencidos de la calidad de Canelo, les molesta esta idea. Yo siempre he dicho sobre el Canelo diferente. Es lo siguiente. Es la cara del boxeo el que maneja los hilos del boxeo. Él es el que determina ante quién, contra quién, cuándo y dónde va a pelear. Y obviamente los organismos se lo permiten porque Canelo representa dinero a todos los organismos. Cada vez que él pelea, imagínense si a Canelo le dan 200 millones de dólares para pelear. Él le tiene que dar un porcentaje de ese dinero al Consejo Mundial del Boxeo, a la organización que sea que él esté peleando. Y todas las personas envueltas en ese contrato, en esa pelea, que están ganando dinero, tienen que darle también un porcentaje al Consejo Mundial del Boxeo. En este caso, estamos hablando de promotores, la televisión, entrenadores, todos. Ese es una mina de oro. Ese es un negocio que el Consejo Mundial del Boxeo no se puede dar el lujo de presionar al Canelo, de obligarlo a pelear contra Benavides o de quitarle el título porque ellos mismos se estarían ahorcando, ellos mismos se estarían disparando en el pie porque se estarían quitando el boxeador que más dinero le genera. Señores, el boxeo es negocio, el boxeo es dinero y los boxeadores no se arriesgan por algo que no les... Yo siempre les he puesto esta ecuación, esta matemática, es lógico. O sea, mucho riesgo, poca recompensa. Mucho riesgo, poca recompensa. En el caso de Canelo contra Benavides, llámelo a ustedes como quieran. ¿Se lo llama miedo? Llámelo a miedo. Yo lo llamo, porque todos los boxeadores hacen lo mismo, entonces si es así, todos los boxeadores tienen miedo. Yo lo llamo una movida sensata, inteligente, de cómo manejar el negocio. Uno arriesga. No sé, yo no juego a las cartas, yo no juego a las cartas, pero si usted está jugando póker, ustedes que saben más que esto de yo, son unos taures, usted solamente va a arriesgar toda la cantidad de dinero que ustedes tienen si ustedes están completamente seguros que eso les va a regresar. Entonces, en el caso de Canelo Benavides, él dirá, bueno, yo, para arriesgarme tanto, yo necesito que me den tanto dinero. Porque él sabe que esa pelea ante Benavides, claro que es peligrosa. Todas las peleas son peligrosas, todas. Y Benavides le tiene ventaja en edad, tiene ventaja en peso. Benavides es un boxeador que en este momento puede estar peleando fácilmente como crucero. Fácil, fácil. Él puede estar peleando en 200 libras. Él puede fácilmente pelear en 175. Canelo ha peleado dos veces en 175, pero ha sido, ha subido y ha bajado inmediatamente. La pelea ante Kovalev, Kovalev estaba ya oxidado, acalambrado, apolillado, petrificado y ante B-Ball perdió. Él sabe que en boxeadores grandes, buenos, le van a causar daño. Porque él no es un natural en 175. Yo me refiero al Canelo. Era un mal negocio enfrentar a Benavides por 50 millones de dólares cuando él puede ganar esa misma cantidad. Nuevamente peleando ante Munguilla, peleando ante Berlanga, ante Crawford, ante Germán Charro, puede ganar la misma cantidad. Quizás ante Benavides gane 10 millones de dólares más, 15 millones de dólares más, pero es un riesgo por el hecho del peso de Benavides. El peso, no me refiero necesariamente a la calidad de Benavides, sino al peso. Y eso es lo que pide Canelo. Yo creo que él, Canelo, lo que está haciendo es pidiendo una cantidad tan exorbitante de dinero a sabiendas de que no se lo van a dar. Él puede decir al final, bueno, pero yo pedí un dinero y no me lo dieron. Obviamente. Aurelio Moreno, gracias.